La guarida de seca Muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de nuestro programa, muy muy contentos, tenemos con nosotros a una excelentísima actriz, una gran persona, una gran amiga, damas y caballeros, chicos y chicas, recibamos con un fuerte aplauso a la señora Rocío Garcel. Gracias, gracias, ay que lindo, que lindo, Alfred muchas gracias por su presentación, estoy muy contenta de estar contigo en esta entrevista. No, al contrario Rocío, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y para nosotros es un verdadero honor contar con usted en esta noche, muchísimas gracias de nuevo. Al contrario, muchas gracias por la invitación, ojalá que pasemos un ratito muy ameno. Así va a ser, bueno Rocío, iniciando esta plática, ¿quién es Rocío Garcel? Ay mamacita chula, ahí te voy, bueno primero que nada, todos los días le doy gracias a Dios en cuanto me levanto, por tantos dones y tantas bendiciones que ha derramado sobre mí. Yo soy una persona que amo a mi esposo, a mi hijo, a mis nietecitos, amo mi trabajo, soy como workahólica yo creo porque todo el tiempo estoy pensando en mi trabajo. Soy una persona muy perfeccionista, muy trabajadora, pues en la vida soy muy exigente en el trabajo con todos, la verdad soy muy exigente, pero lo hago por el bien de todos, para que cuando vean las películas ya terminadas, todos se queden así de wow, que bonito quedó. Y entonces ya me lo agradezcan, ya ves, ya ves por qué te pedía yo que lo hicieras más bonito, es para que quedes ahí para la historia, verdad, que sea un trabajo excelente. Trato de ayudar a todos, de darles confianza, pues trato de ser una buena persona, de no hacer daño a nadie. No soporto las injusticias, odio los chismes y odio la impuntualidad, a grandes grados. Pues sí me considero una persona normal, amo mucho a mi familia, amo mucho a mi familia y a mi trabajo y todo lo que me rodea. Y trato de hacer el bien lo más que pueda. En la formación que usted ha tenido como persona, Rocío, usted debe haber encontrado muchas fuentes de inspiración, entonces, ¿qué cosas o personas son su fuente de inspiración? Mira, lo más grande para mí, mi inspiración más grande es mi esposo, mi hijo, mis nietos, toda mi familia, porque ellos me inspiran y me alientan y me dan fuerza, para que, pues a pesar de que ya esté yo viejita, ¿verdad?, todavía pueda seguir trabajando en lo que me gusta. Todos estos años que he estado, pues, haciendo series para todos ustedes, las he hecho con tanto amor y todo, y aún puedo seguir haciéndolo, porque mis nietecitos, ¡ay, abuelita, qué bonito te quedó! Y que este, que el otro, y mi esposo, y mi hijo, entonces me dan un incentivo para, me inspiran para seguir trabajando y para no vencerme. Y no decir, pues ya me voy a retirar, ya me caje. Digo, no, 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 cada día sigo trabajando y haciéndolo con mucho cariño para todos ustedes. Ellos son mi fuente de inspiración. Ya nos comenta cuáles son sus fuentes de inspiración. Entonces, pero algo muy especial y precisamente con lo que usted nos comenta, los trabajos en cuanto a doblaje, ¿cómo es que usted llega a incursionar en el ambiente artístico y hacer de él una profesión? Ah, mira, les voy a contar un poquito de mi historia desde chiquita. Mi mamá cantaba, y este, y todo el día, ella era una cantante que se telefó en Estados Unidos, y en muchos lugares, ¿no? Y entonces yo la oía y yo cantaba y le hacía segunda voz y tercera voz y todo el tiempo nos la pasábamos cantando. Y en las fiestas y en los eventos, y yo siempre, ay, que cante Rocío, y que cante con su mamá, y bueno. Pero sucedió una desgracia, se murió mi papá cuando estaba yo chiquita, y mi mamá quedó viuda con tres hijos, yo era la más pequeñita. Entonces mi mamá, pues pobrecita, como fue un infarto lo que mató a mi papá, pues de un día para otro quedó viuda sola con tres, y no hacía más que llorar y llorar y llorar. Y entonces, pues yo dije, yo tengo que hacer algo para tener dinero para la escuela y para comer y todo, ¿no? Entonces teníamos un vecino maravilloso, que es el señor Guillermo Romano, creo que ya lo conoces, ¿verdad? El papá de Fabiolita. Así es. Carlos, Carlos Stevenson, y de cariño lo hicimos todo romanito. Él era mi vecino, y en aquel entonces él no tenía teléfono en su casa, y nosotros sí. Y entonces nos decía que sí le podíamos hacer el favor de tomar sus llamados para que él se presentara a los estudios a grabar cada día. Y sí, claro que sí, un vecino lindísimo. Entonces cuando murió mi papá, le dije, oye Románico, yo necesito trabajar, pero ya. ¿Por qué mi mamá no tiene dinero? Llévame ahí a donde tú trabajas. Él era actor de doblaje superestelar. Él hacía una serie que se llamaba La Ley del Revolver, y él era el Marshall Dillon. Y entonces me dice, ¿de veras quieres trabajar? Sí, y le dije, necesito trabajar. Bueno, pues te voy a llevar con el licenciado Ortigosa, que es el mero mero ahí en el estudio, en CINSA. Y te presento con él, y a ver qué dice, ok. Entonces, pues rápido me llevó, y con una bendición tan grande que el primer día que me llevó a presentar con el licortigosa, le dijo, mire, esta niña que necesita trabajar, y no sé qué. Porque su mamá quedó viuda y tiene tres hijos. Y entonces me dice, ¿sabes leer? Y le digo, claro, soy primer lugar en lectura en mi escuela. A ver, vente para acá. Entonces ya me llevó a la sala, me metió, me subió en un banco. Y me dice, a ver, léeme estos rengloncitos, por favor. Y ya le leí todo lo que decía, y me dice, no hombre, te quedas, tú naciste para doblar. Te quedas aquí conmigo, y te quedas con el papel. Y era un papel como de 75 looks. Fue mi primer trabajo que tuve. Y me dice, no, no, no. No, así te salió tan bonito, tan natural, que quiero que te quedes aquí con nosotros para siempre. Entonces cada día me daban más looks, 100 looks, 200 looks, 300 looks, 50 looks. O sea, eran puros llamados grandotes estelares. Que pues por eso agradezco a Dios cada día. Porque digo, qué barbaridad. ¿Cómo pude llegar y hacerlo si nunca en mi vida lo había hecho, verdad? Nada más así llegué y ya, ahí me quedé. Y de ahí, pues hasta la fecha, sigo trabajando todos los días, todos los días. Pero gracias al señor Romano, a Guillermo Romanito. Siempre estaría agradecida con él, porque él fue el que me hizo favor de llevarme ahí a los estudios con el licortifosa. Ya estando yo ahí en doblaje, haciendo doblaje, ahí mismo conocí a Miguel Córcega. Y también me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer teatro? Ay, claro que sí, ¿cómo no? Me encantaría. Ah, pues te voy a llevar en la noche para una lectura de una obra. Y dice, pero el autor de la obra es tan necio, aunque quiere que una niña haga el papel. Y yo le dije que no, que quiero que tú lo hagas. El caso es que yo había conocido al autor de la obra antes. Y me dijo, ¿qué vas a hacer cuando crezcas? No, pues actriz. Y me dice, fíjate que estoy escribiendo una obra bien bonita. Te voy a escribir un papel en ella. El señor se llamaba Antonio González Caballero, que también ya falleció. Y escribió muchas obras. Pero esa que se llamó El Mediopelo, me hizo el honor de escribirme el papel para mí. Y en esa tuve también el placer de trabajar con Romanito, con Guillermo Romano. Los dos éramos de doblaje y llegamos al teatro gracias a Miguel Córcega y a Antonio González Caballero. Y los dos salimos premiados en esa obra. Entonces imagínate, pues qué cosas tan maravillosas me da Diosito, ¿no? Que digo yo, ay Dios mío, gracias, gracias, ¿no? Tantas cosas bonitas, tantas bendiciones. Y ahí sigo en doblaje, todavía después de tantos años. De ahí mismo también. Te puedo seguir contando, ¿verdad? Adelante, el programa es todo suyo. Ay, qué lindo. De ahí, estando en doblaje, ya más adelantito, empecé a hacer una serie que se llamaba Expreso Apeticos. Que eran cuatro jovencitas que se sentían los Beatles. Y entonces ponían sus pelucas y agarraban ahí los instrumentos. Y querían ser un grupo de mujeres, pero como los Beatles. Y entonces de ahí me vino la idea y dije, yo voy a hacer mi grupo musical. De puras mujeres rock and rolleras y voy a ser como los Beatles. Y pues sí, me tardé mis añitos porque pues yo no tocaba. Todo lo que tocaba era lírico. Yo no tocaba guitarra, pero todo nomás de oído. De oído y entonces pues igual hacía yo doblaje y me empecé a estudiar, estudiar, estudiar. Hasta que Dios me bendijo y pude. El primer día que llegamos a la RSA Víctor a audicionar con mi grupo. Ya me dijeron, no, pues se quedan, se quedan porque están maravillosas que no sé qué. Y pues un grupo muy original porque nunca había habido un grupo de muchachas rock and rolleras y tan jovencitas. Tenía yo 14 años cuando yo hice mi grupo. Pero todo ha sido gracias a doblaje. De doblaje salí para teatro, de doblaje salí para radio, de doblaje salí para tele. O sea, todo gracias a doblaje. Por eso amo el doblaje. Y nos puede decir, ¿cómo era el ambiente de doblaje cuando usted llegó? ¿Cómo era la interacción con los actores? Habían actores de teatro, actores de cine, actores ya consagrados. Actores que tenían en sí muchísimo talento. Entonces, ¿cuál era el ambiente que sintió Rocío Garcel al llegar? Ay, maravilloso. Eran, pero los mejores actores de México, hacían doblaje. Porque antiguamente era lo mejor pagado. Pagaban mejor que teatro, que cine, que tele, que todo. Entonces, ahí en doblaje se concentraban los mejores de México. Estaba Alejandro Changuerotti, que trabajaba en todas las películas con Pedro Infante, que hacía de malvado. Y en la vida de él era un dulce, un señor maravilloso, tierno. Narciso Busquets, otro actor a Zazazo, que desde chiquito fue premiado también. Claudio Brugge. O sea, eran puros primeros actores de teatro y de cine y de tele. Todos los que estaban en doblaje. Y como yo entré muy chiquita, pues todos me veían como si fuera yo su hijita. Y todos me consentían, me cuidaban, me enseñaban. Gracias a ellos aprendí todo. O sea, de estar teniendo el honor de compartir el atril con todos ellos. Imagínate nada más que ellos. Híjole, pues ya, ya qué más puedo pedir. Pero a pesar de eso, a pesar de que día yo trabajaba con el señor Busquets, con Claudio Brugge, con Changuerotti, con tantos, tantos famosos. Poli Tortín, el maestro Fernando Álvarez. O sea, era pura gente talentosísima. Eran actores de primera todos. A pesar de eso, me metí a estudiar actuación con don Andrés Soler. Porque yo dije, no, 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 pues yo me quiero perfeccionar. No, no va a estar así, ¿verdad? Entonces me metí y le decía yo a don Andrés, ay, don Andrés, a lo mejor no puedo venir todos los días porque tengo llamado. Y estoy haciendo novela y estoy en radio. Y me decía, no te preocupes. Todo eso que estás haciendo, pues ya qué más experiencia quieres, qué más escuela que lo que estás viviendo. Ya estás en contacto con el público y todo. Pero me decía, cada que puedas, ven. Porque todo lo que aquí aprendas te va a servir muchísimo para tu carrera. Y efectivamente, pues claro, te podías, me escapaba y me iba a las clases. Salía de la escuela hasta las 10 de la noche y todo. Y pues salí con puro sobresaliente. Hice mis tres años de carrera de actuación. Y tenía yo que andar trabajando y corriendo y estudiando y la escuela y mil cosas. Pero bendito sea Dios que todo lo pude sacar adelante. Todos me consentían mucho. Y pues tuve ese gran honor de aprender de los mejores. Sergio Bustamante. Bueno, todos, todos. Es una lista tan grande. Eran todos primerísimos actores. Y tuve el honor de estar con todos ellos y de aprender de todos ellos. Y al tener ese honor de interactuar con grandes actores, primeros actores de cine, teatro, televisión y doblaje. ¿Usted qué cree? ¿Un actor nace o se hace? Pues mira, mi humilde opinión, yo digo que un actor nace. Porque hay que nacer con algo especial, algo que Dios da, que es algo especial. Sí, te puedes preparar, ir a la escuela y aprender técnicas y todo lo que ahí te enseñan. Canto, baile, esgrima, pantomima, todo eso. Pero debes traer algo bien especial para poder ser un actor que convenza a la gente, que convenza a la gente. Y el doblaje es bien difícil porque con la voz no tenemos otra cosa. En todos los demás, vas a teatro, pues tienes todo tu cuerpo para defenderte, en tele, los ojos, la cara. Pero aquí en doblaje es nada más la voz. Entonces tienes que dar todo con la voz y convencer a la gente de que está preciosa tu actuación y de que estás llenando al actor de la pantalla para que quede un trabajo maravilloso, ¿verdad? Que diga la gente, ay, qué bonito, que no se den cuenta que está doblado, ¿verdad? Entonces, pues sí, es difícil. El doblaje es difícil. Me duele cuando la gente dice, ay, los doblajeros, que no sé qué. No, no somos doblajeros, somos actores de doblaje. Y yo siento eso, que un actor nace ya con algo especial. Igual el que canta, dice, por ejemplo, hace muchos años grabó mi marido un long play para Disney con todos los temas de las piezas famosas de Disney. Y empezó Calimba, Calimba Marichal, que estaba una perinolita chiquitito. Y llegó, y desde el primer momento que empezó a cantar con nosotros, le dije a su mamá, Señora, este niño nació para cantar, déjelo, déjelo que cante, porque ya sí, sin hacer nada, sin ir a la escuela ni nada, ya lo sientes, que ya nació con algo bien especial, Calimba. Ya sí va a la escuela y le enseñan técnicas para cantar mejor, entonces, qué padre. Pero yo siento que nace, el actor nace, y ya luego se perfecciona. ¿Cuáles son los maestros que Rocío Garcelos tiene muy, pero muy asentados durante su carrera? ¿Y qué aprendió usted de ellos? Híjole, aprendí el amor a este trabajo con el señor Busquets. Era una persona maravillosa. Siempre llegaba, antiguamente nos daban llamado a las 7 de la mañana. O sea que teníamos que estar ya listos a las 6 y media para entrar a grabar a las 7. Y eran las 11 de la noche, las 12, la 1, y ahí seguíamos porque no se acababa la película. Entonces, te costaba mucho trabajo, no como ahora, que es mucho más rápido. Pero entonces, el que siento que más aprendí fue el señor Narciso Busquets, que me enseñó el amor al trabajo, la responsabilidad, que es lo que falta ahora a muchos, que, o sea, ser puntual era primordial, primordial. La única vez que llegué tarde, un minuto, a un llamado, tuve que pagar una nómina de 26 mil y pico de pesos, imagínate. Wow. Bueno, dije yo, ay, pero si nada más fue el minutito, me dijeron, aquí no se llega tarde. Híjole, dije, joven, entonces ya me enseñaron a que nunca en mi vida, pues nunca más llegué tarde, jamás, siempre trato de llegar media hora antes, una hora antes, para estar preparada. Yo sé que en la actualidad es muy difícil, porque tienen los actores que agarran llamados en muchas empresas para poder sacar, pues, lo que necesitan para vivir, ¿verdad? Ya no es tan fácil como antes. Pero aún así, siempre les digo, si quieres trabajar conmigo, tienes que ser puntual. Si no, digo, porque yo respeto mucho el tiempo de la gente, así como yo los respeto, pues ustedes también respeten, menos sean canitos, ¿verdad? Entonces, el señor Busquets, pues de Claudio también, que era maravilloso actor, Claudio Brook, el señor Chanirotti, ¿no? No, 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 tantos, tan maravillosos. El señor Fernando Álvarez, que era un magnífico director también, hijo de Sofía Álvarez, también una gran actriz de cine de aquella época. El señor Edmundo Santos, que él trabajaba todo para lo de Disney, él me incluyó en todos sus repartos, y hacíamos, este, de Anita Santos, Cris Camargo y yo, hacíamos todas las cantaditas de lo del club de Mickey Mouse, y él era lindo, él hacía la voz de Mickey, mientras descansé, él era Mickey, y este, pues estábamos chiquillas las tres ahí, con calcetines y trenzas, y nos la pasábamos jugando un rato, entre loop y loop, de todos ellos aprendí todo lo que ahora, lo que ahora sé, a ser perfeccionista, a, pues, amar al trabajo, más que nada, a ser profesional, porque siento que ahora los jóvenes ya perdieron todo eso, ya perdieron todo eso, han hecho cosas feas, feas actualmente, que eso me duele mucho, que, por ejemplo, ahorita que estaba yo dirigiendo, estoy dirigiendo un proyecto para TV Globo, que ya tengo años trabajando para TV Globo, ya estábamos a punto de terminar una, una telenovela, la que estoy haciendo, y ya de repente, el tres chavos dijeron, no, ya no voy, y ya no hay eso, y entonces, yo tengo que volver a repetir, y ahí vamos en el capítulo 100, pues tuve que volver a repetir esos papeles, desde el capítulo 1, imagínate, dije yo, no les han enseñado lo que es, ser profesional, si tú tienes un compromiso, lo aceptas, te echas un compromiso, tienes que cumplir, hasta el final, a no ser que te dé una enfermedad muy grave, y eso es bueno, pues ya, sin modo, ¿verdad? O un accidente, o algo así, pero nada más así, de capricho, en decir, ay no, ya no voy, y dejaron el proyecto así, ya yendo al capítulo 100, son las cosas que te duelen, que digo yo, híjole, no entiendo a la juventud, no los entiendo, no los juzgo, pero, no está bien, no está bien la forma en que se comportan, los chavos de ahora, todos se sienten estrellas, y este, y si yo, o sea, muchas voces, y digo yo, bueno, van a las convenciones, y ya los aplauden, y les piden autógrafos, y creen que ya por ese día, son los máximos, no, fíjate que no, o sea, no mi amor, vean todos esos señores, que hicieron esto, que fundaron la industria, y todo, eran gente tan sencilla, tan lindos, todos, tan profesionales, que digo yo, ya estos de ahora, ya no, ya como que no, nos enseñaban ellos, a llegar al estudio, y entrar inmediatamente, a reportarte con el director, decirle señor, ya estoy aquí, a la hora que usted me dice, pero que sepan que ya llegaste, ahora llegan, se quedan afuera, platicando, y tomando café, y en el chisme, y desayunando, y uno, esperando que llegue el actor, y luego me dicen, pues estaba yo afuera, mi amor, pues yo no tengo bola de cristal, pues yo como ya adivina, que estás afuera, la obligación del actor, es entrar, y reportarse, y decir, señor, ya llegué, verdad, pero, no, no, no están muy, muy mal, ojalá que algún día, volvamos, adquirir todo, pues todo lo que nos enseñaron, y hacer como antes, como antes, ojalá que, poco a poco, algo se haga, ya me dan ganas, de poner una escuela, se lo juro, de actuación, de video doblaje, y enseñarles, como no se deben comportar, para que esto pueda seguir adelante, con toda la experiencia, que usted ha recabado, durante todos estos años, de trabajo en doblaje, y con la realidad, que nos comenta, que actualmente, está sucediendo, con los nuevos talentos, nos podría decir, qué es lo que, identifica, a un buen actor, y o actriz de doblaje, pues, el que sea, entregado, el que, haga su trabajo, con cariño, no que llegue, a las carreras, de que ya, nomás quieren, cobrar de volada, y grabar, y ya me voy, para ganar otro, la unita por allá, y otra por allá, no, un buen actor, no, no está con las prisas, ni nada, un buen actor, llega, y cumple, y trata de hacer su trabajo, lo mejor posible, para que eso quede ahí, para la historia, hay cosas que me han mandado, ahorita, de películas, que grabé hace, 40, 50 años, que digo yo, ay, madre mía, qué bonito, o sea, te da gusto ver, y decir, cómo hace tantos años, y todavía existe, ese material, verdad, entonces, pues yo creo, que un buen actor, de doblaje, tiene que, que entregar partes, de su vida, para poder llenar, al personaje, que le están dando, llámese, una película normal, que vas a hacer, a Julia Roberts, o llámese, un anime, o, o, o una caricatura, o cuando hice Remy, acababa yo, pero añaden lágrimas, cada capítulo, me decía el Mario, te va a hacer daño, a llorar y llorar, y le dije, pues que no puedo, no puedo hacerlo, de mentiritas, verdad, y ahora yo soy muy exigente, con los nuevos, porque le digo, si te toca llorar, lloras, porque si no, se oye bien, para afuera, y no, no están transmitiendo, el sentimiento, que se tiene que transmitir, para que el público, lo sienta, así sea una caricatura, que digan, le tienes que dar, tu vida, para que la gente, crea, esa actuación, que sea convincente, para que quede ahí, para siempre, verdad, porque nos vamos a morir, y van a seguir pasando, esas series, y pues para las otras generaciones, que vean, cosas bonitas, bien hechas, verdad, y de hecho, precisamente, Rocío, dentro del doblaje, usted que cree, el actor, hacia el personaje, o el personaje, hacia el actor, pues mira, por ejemplo, ahorita, más o menos, de lo que te estaba contando, si yo voy a, a doblar, a Meg Ryan, o aún así, super, cuando hice, a Julie Andrews, en la novicia rebelde, híjole, es un super honor, hacer, a ese personaje, entonces, tú como actor, tratas de, de llenar, ese personaje, que te están dando, que es, un ser humano, como nosotros, pero si vas a doblar, una caricatura, tú, le tienes que dar, la vida, tu vida, a la caricatura, para que quede creíble, cuando vas a doblar, a alguien, igual que nosotros, humano, cualquier actor, famoso, sototote, tienes que apegarte, a los tonos, que él dio, tienes que mirarle, los ojos, tienes que sentir, los tonos, que dio, de qué manera, dijo cada frase, para tratar, de hacerlo, igual, o mejor, igual o mejor, que el que está, en la pantalla, pero cuando es un dibujo, animado, pues, ahí tú, tienes que crear, ahí tú, tienes que crear, al personaje, y darle vida, para que quede bonito, por ejemplo, mi Mario, hacía, al Miguel Ángel, de las Tortugas Ninja, en muchos años, y bueno, como grabábamos, todos juntos, él se ponía, de si sus, sus chistes, y sus albures, y todo, y era tan simpático, y como quedó, aquella primera temporada, de que todos, le daban su vida, a los monitos, a los, a los, este, Tortugas Ninja, ahora, ya lo moderno, veo y digo, no, no, como que ya, no está, hecho como antes, a lo mejor, ya estoy muy viejita, por eso opino así, pero, pero yo digo, cuando es de doblar, a un dibujo animado, tú tienes, tú tienes que crear, y de la otra forma, tú tienes que apegarte, a lo que ya crearon, para que quede bonito, y precisamente, como un actor, de doblaje, puede y debe, encontrar nuevos tonos, para actuar, y darle variante, a su voz, y no caer, en ciertos vicios, de entonación, pues, fíjate, que eso debe ser, algo natural, en cada actor, si de veras, se preocupan, por escuchar, el ensayo, escuchar, como lo dijo, el actor, que está en la pantalla, ver sus expresiones, en qué palabra, hizo énfasis, todo eso, y tratar de dar, esos tonos, yo creo que, te sale natural, con que trates, de imitar, al que está en la pantalla, de verle la mirada, de verle la actitud, por ejemplo, anoche, me mandaron, pedacitos de película, una que se llamó, mis dos esposas, no sé si la viste alguna, con Dudley Moore, quien va a descansar, él tenía dos esposas, y entonces, se le juntaban, en el hospital, dando a luz, que era una, de las esposas, y entonces, al momento, de dar a luz, te lo juro, que estaba yo, casi pariendo, ahí en la escena, porque tenía que gritar, y desgarrarme, y todo, para, que sea convincente, porque si lo hago, como muchos de los dos, que llegan, y dicen, no, 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 le digo, no mi amor, escucha lo que está, en la pantalla, trata de hacerlo, igual, ya, si no lo puedes mejorar, al menos, dalo igual, de lo que estás viendo, en la pantalla, para que quede bonito, porque ahora, dices tú, Diosito, está medio, tremendo, o sea, está costando, más trabajo, más trabajo, cada vez, porque, la gente, llegan a doblaje, ay, quiero trabajar en doblaje, no mi amor, primero prepárate, vete a una escuela de actuación, gradúate como actor, y ya siendo actor, ven, ven, porque, hay que doblar a los mejores actores del mundo, no lo puedes hacer así, nada más, de la noche a la mañana, decir, quiero hacer doblaje, no, prepárate, sea un buen actor, y entonces, adelante, verdad, vamos dando oportunidades a la gente nueva, pero siempre y cuando, nos demuestren que ya estuvieron en actuación, es para mí, lo más importante. Con todo lo que nos comenta, en cuanto a lo que tiene que tener un buen actor de doblaje, ¿qué es a lo que realmente cuando miremos una película, una serie de televisión, una caricatura, podemos llamar un buen doblaje? Para mí, un buen doblaje, es cuando estás, estás viendo la pantalla, y te dejas llevar, te dejas llevar, te dejas llevar, y jamás volteas a ver los labios, porque, si está bien hecho el doblaje, cuidado los tonos, que sean actuaciones convincentes, te vas, te vas con la historia, y jamás te preocupas de voltear a ver si tenía la labial, o no tenía la labial, o si hizo la pausa, o no hizo la pausa, así nos decía el señor Busquets, una buena actuación, cubre todo, olvídate de labiales, y de esto, no, no, con que esté bien actuado, eso, eso es lo que convence al público, y entonces, ellos ya, que no se den cuenta de que estuvo doblado, que no se den cuenta que están hablando en otro idioma, que lo sientan como si lo hubiera filmado uno, pues para mí, ese es un buen doblaje, está mal que lo diga, pero, me están mandando felicitaciones, todavía por la película de la boda de mi mejor amigo, y hace poquito la vi en la tele, no la había visto yo nunca, así completita, y ahora que la ve, dije yo, ay, qué hermosa, bueno, la vi antes de dirigirla, pero ya así en español completita, no la había visto más que en pedacitos, y ya que la ve, dije, mira, qué bárbara, quedó hermosa, no por nada, pero, pero me quedó de 10, dije yo, todo el reparto, las voces, que estén bien escogidas, eso es muy importante, que les pongan voces, que van de acuerdo a la persona que está en la pantalla, porque en otros países, no les importa, por ejemplo en España, con cinco personas, doblan toda la película, y entonces, todos están hablando así, que no se queda armado, pero, ni entiendes nada, se oye espantoso, y la misma voz en todos los personajes, eso que dices, ay mamá, esto horrible, acá no, en México tratamos de buscar, un actor que tenga esa edad, pues para que, quede bonito, si es un viejito, porque lo doble un viejito, si es un jovencito, que lo doble un jovencito, y que, pues yo trato de cuidar mucho mi trabajo, para que, para que quede bien, y que podamos seguir convenciendo a todo el mundo, ¿no?, de que, aquí es el mejor doblaje en México, en México, pero desgraciadamente, si se ha perdido mucho, 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 ahora con la nueva tecnología, digo yo, bueno, hay mucha tecnología, pero ya, se ha perdido más, sentimiento, no sé, no sé, ya no es como antes, precisamente como antes, trabajaban todos juntos, ¿cuál fue la primera oportunidad, para Rocío Garcel, de dirigir, y cómo es la dirección de doblaje? la primera oportunidad, me la dio el señor, Joe Jackardi, papá de este, de la lista, Joe Jackardi, él, él era el, pues el mero mero, de la empresa, de, de Oruga, la Oruga, Oruga la Antiguita, y este, y me dijo, Rocío, fíjese que me llegó una serie, de, el estelar es Bárbara Iden, la que hacía mi bella genie, y a Irma Lozano, nada más fue, hacer doblaje, cuando fue la serie, de mi bella genie, ya después, ya no, no, me decía, no, no me gusta, porque me pongo muy nerviosa, y ella era más de televisión, entonces ya no quiso hacer doblaje, y me dijo el señor Jackardi, esta serie se llama Harper Valley PTA, y en español, ay, no me acuerdo cómo lo pusieron en español, ahorita a ver si me acuerdo, este, era una comedia muy simpática, y dice, entonces me gustaría que usted haga Bárbara Iden, y que usted la dirija, y yo así de, what, que, que, que le digo, pero cómo, porque en aquel entonces, todos teníamos que grabar juntos, todos juntos, y este, entonces, pues, le dije que sí, acepté, me he echado muchos retos, muy canijos en mi carrera, entonces le dije, ok señor, pues, si usted me pide que lo haga, pues yo lo hago, entonces, yo me ponía al centro del micrófono, me aprendía mis diálogos, hacía mis partes, grababan todos a mi alrededor, Luis Manuel Pelayo, Guillermo Romano, Julio Lucena, este, Carlos Rotzingues, mi esposo, o sea, puro, puro estrella, ¿no? Alrededor mío, y entonces ya grabábamos, y ya en la checada, ya no me veía yo, y tenía que checar las bocas de todos, para que quedáramos bien, y aparte tenía yo que grabar en mi escritorio, o sea, tenía que poner el botón grabar, reproducir, dirigir, actuar, esa fue la primera vez que dirigí, imagínate que fue un paquetote tremendísimo, y el cine de la carne fue el primero que confió en mí, después de allí, ahí mismo en Oruga, empecé a hacer una novela doblando a Sonia Braga, se llamaba la novela Dancing Days, días de baile, y eran 200 capítulos de la telenovela, y la dirigía, un par descanso, el maestro Fernando Álvarez, que era también maravilloso director, y muy lindo, muy lindo, la aprendí también mucho, entonces, pues ya empezamos la telenovela y todo, y estaba súper difícil la novela, y entonces me dice, el maestro Álvarez, ¿sabe qué, Rosy? Este, yo ya no la quiero dirigir, mejor se la dejo a usted, ay no, le digo, pero ¿por qué, maestro? Sí, 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 porque como usted hace la estela, ya se conoce la historia, y este, pues ya mejor, ay, se la heredo, híjole, entonces después de Harper Valley, ya me tocó grabar los 200 capítulos de, de Dancing Days, que fue de las primeras novelas que se doblaron acá, en México, de las de Brasil, entonces ya con esa experiencia dije, yo no voy a aquí, hacia Joel Estelar y dirigía y todo, y antes sí tenías que ser muy buen director, para hacer tu plan de trabajo, para planear de qué manera citar a los actores, para que no tuvieran mucho tiempo extra, y sacar dobletes, tripletes, estelares, ambientes, todo, y tratar de hacerlos lo más rápido posible, para que no cobraran mucho tiempo extra, todos los compañeros, entonces tenía uno que hacer un plan de trabajo, maravilloso, con el licenciado Ortigo, había asistentes de dirección, pero acá con el señor Yacardín, no, uno solito tenía que hacer todo, 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 entonces, así fue como, empecé mi carrera de directora, y me encantó, me encantó la dirección, o sea, y estar actuando y dirigiendo, actuando y dirigiendo, y me dije, pues qué bonito, bendito sea Dios, ¿verdad? que podía hacerlo, y luego todavía, me daba el lujo, de que en las noches, todavía iba a cantar con mi grupo, y luego con el grupo de mi esposo, durante veintitentos años, entonces, hacía doblaje todo el día, y en la noche hacíamos el show, en centro nocturno, y ahí en mi camerino, estaba yo preparando mis llamados, para el otro día, y así, trabajábamos muchísimo, como veinte horas al día, dormía muy poquitito, pero, pero era fascinante, y lo podíamos hacer, porque estábamos jóvenes, entonces, yo dije, sí, yo quiero hacer todo, doblaje, teatro, cine, tele, radio, centro nocturno, todo ese año, y pues Dios me, Dios me ha dado todos esos regalos, todas esas bendiciones, que he podido combinar doblaje, con todas las especialidades, y seguir dirigiendo, fíjate, pues todavía estoy activa, en la dirección, y en la actuación. Y como directora, para usted, ¿qué es más importante, cuidar las labiales, o obtener un estupendo tono, del actor y actriz, que está dirigiendo? Mejor el tono, mejor el tono, las labiales, las poder, sí son importantes, sí, porque es más creíble, si queda la labial, donde le toca, pero si no hay de otra, que dice, híjole, pues lo tengo que perdonar, la labial, porque le quedó muy bonita, esta toma, y un tono, que a lo mejor, ya no lo va a repetir, decía el señor, Busquets, en vez de descanse, no hay nada, como la frescura, de la primera toma, y a mí me decía, la toma uno, porque nunca me equivocaba, y yo, ay bendito sea Dios, ensayo y toma, ensayo y toma, ensayo y toma, y no me equivocaba, y así me decía, quedó hermoso, y yo, pero es que me faltó una cosita, no, no, la frescura de la primera toma, no se iguala jamás, y si es cierto, si es cierto, hay veces que en el ensayo, hacen una toma, y digo yo, esa estaba divina, y me dice el operador, no lo grabé, ay mamacita, quiero morirme, porque lo volvemos a hacer muchas veces, y nunca, vuelve a quedar como esa toma, es así la frescura, de la primera pasada, algo tiene, algo mágico, que ya no se repite el tono, no sé por qué, entonces si yo siento que, pues perdonar la labialita, ni modo, y si está bonita la actuación, y está muy bonito el tono, mejor dejamos eso. ¿Qué tiene que tener un actor y actriz, para estar dentro del elenco, de un proyecto que tiene a cargo Rocío Garcel? Ay Diosito, pues para mí, que tenga su carrera de actuación, que tengan sensibilidad, que sean cooperativos, sobre todo que sean puntuales, porque eso sí, y con la puntualidad para mí es primordial, primordial el respeto al tiempo, de la gente, y de la empresa, y de todos, que sean puntuales, que, pues que se entregue, que se entregue en cada llamado, que se le da, que lo haga con todo su cariño, con todo su amor, con cuidado, no a las carreras, para que, su actuación sea convincente, y para que quede bien el trabajo, que el resultado final, sea bueno, muchos me tienen miedo, porque me dicen, oye, es que es muy exigente, le pide mucho, le pide la labial, le pide la actuación, le pide la eltra, oye, pues yo, pues entonces, entonces, que venimos, pues hay que hacerlo bien, ¿verdad? muy exigente, muy exigente, pero, y al final, todos me dicen, ay señora, muchas gracias, 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 que me exigió, a ver, dale, lo que aviste, por algo era, por algo era, entonces eso, y que sean, si pueden ser versátiles, sería maravilloso, porque, pues pueden hacer más, más tipos de papeles, pueden trabajar más conmigo, porque hay personas, que pues nada más es tal, y ya lo reconoces que es tal, y no da más, o sea, no, no pueden hacer otro tipo de papeles, más que el que es su voz natural, y ya, entonces si soy un poquito exigente, les hago su prueba, primero le digo, no se pongan nerviosos, yo los trato de ayudar, y de ayudar, y de ayudar, pero muchos todavía ni entran, y ya están ahí subando, que digo yo, ay Dios mío, pues que pasó. Con su carrera dentro de, de la actuación, tanto en teatro, como en doblaje, ¿qué fue lo que hizo que usted, se quede más precisamente, en el doblaje? ¿Qué fue lo que más le enamoró del medio? Ay, el poder, el poder tener el honor, de doblar a todos los mejores, los mejores actores del mundo, de poder hacer tantas cosas, tan difíciles, por ejemplo, en una sala estás haciendo un drama, en el otro estás en una caricatura, en otro estás en una comedia, o sea, y tener ese privilegio, de poder darles voz, a todas esas actrices tan maravillosas, me fascinó cuando doblé a, a Audrey Hepburn, en Mi Bella Dama, que se dio, híjole, no, 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 pues qué, qué responsabilidad, ¿verdad? Y hubo a Julie Andrews, en la novicia rebelde, este, tantas, tantas actrices maravillosas, cuando hice a, a Patty Duke, había, estaba yo muy chiquita, tendría yo como 13 años, 13, 14, y un, un programa que se llamaba, el show de Patty Duke, que era todavía en blanco y negro, todavía no había televisión a color, entonces, Patty, hacía dos papeles, Patty Duke, hacía el de ella, que era la, la norteamericana, y su prima, que era la, la inglesa, entonces, antiguamente, no había más que un track, para grabar, entonces, me tenía yo que aprender, el diálogo de las dos, y hablar por las dos, al mismo tiempo, me hablaba y me contestaba, me hablaba y me contestaba, y tenía que hacer el acento de la inglesa, y, y la gringa, pues acá más, más locochona, ¿no? Entonces, oíese para mí, decía yo, híjole, ¿no? Y también, aparte, Duke la hice, en la, en la maestra milagrosa, qué papelón, que decía yo, ¡ay! Entonces, el tener ese privilegio, de doblar a todas esas actrices, tan buenisísimas, y aprender de todas ellas, pues, por eso me enamoré de doblaje, me enamoré, y dije, no, yo aquí, aquí, de aquí soy, aquí me quedo para siempre. ¿Y qué significa el doblaje, dentro de la vida de Rocio Garcel? Pues, para mí es todo, 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 todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, todo ha sido gracias, a doblaje, de ahí salí para, pues, para todas las especialidades, para todos los medios, que digo yo, no, lo que aprendí allí, y, y también en mi escuela, con don Andrés, ¿verdad? También, pero doblaje me ha dado, todo, todas las satisfacciones, más grandes, del mundo, por eso amo tanto, el doblaje, y el hecho de que, toda mi familia, mi esposo, mi hermana, mis nietos, mi hijo, o sea, todos, todos, igual, todos están en doblaje, y todos lo hacen, con mucho cariño, lo digo, para mi doblaje, es toda mi vida. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción, para usted, tanto como actriz, y directora de doblaje? Ay, fíjate que, pues, ay, es que hay tantas cosas, tan bonitas, que dije yo, híjole, como directora, me, me encantó dirigir, el regreso del Capitán Garfio, que fue una película, bien difícil, porque eran, pues, no sé si alguna vez la viste. Sí, con Robin Williams. Ajá, con Robin Williams, en paz descanse, y este, y Dustin Hoffman, haciendo el Capitán Garfio, pero entonces, le dije al dueño de la empresa, híjole, esta película, está sumamente difícil, porque tengo que hacer, todo un día de ambientes de adultos, y todo un día de ambientes de niños, y hacer los que canten los niños, que canten los adultos, aparte de todos los papeles estelares, le dije, me voy a llevar muchísimos días, no sé si aprueben el presupuesto, porque va a salir carísimo, le dije, me dijo, no importa, no importa, todo lo que se necesite, hazlo, y me dijo, y haz a la Julia Roberts, y haz a la chiquita también, a la niña, ay, pues gracias, dije, ay, gracias don Julio, a Julio Macías, que él era el bello de, de la empresa de Sonamex, ahí la doble, entonces, pues, fue una satisfacción enorme, cuando ya la vi terminada, la del Garfio, y híjole, sí me costó muchísimo trabajo, muchos días de trabajo, pero, este, quedó redondita, hasta la canción que canta la niña en el barco, les dije, ay, don Julio, por favor, de mi chance de hacer la canción, mi marido la adapta, y yo la canto, si quiere me la paga, y si no, no, dijo, sí, 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 hombre, sí, cántala, claro, pues que bueno, entonces quedó redondita, muy bonita, esa me encantó, y me encantó también, como me quedó el quinto elemento, el quinto elemento, también me costó mucho trabajo, porque, la actriz hablaba, un idioma que no existe, la chavita, ¿no? y entonces pedí prestada la película, para dársela a Laurita Torres, le dije, mira, es un reto muy grande, es un idioma que no existe, pero hay que hablarlo como si existiera, como si fuera a hablar español, ¿no? Entonces le dije, quiero que te lleves la película a tu casa, te voy a prestar el libreto, quiero que te ensayes cada diálogo, y lo memorices, y que la puedas leer, como si fuera tu idioma natal, ay señora, me dijo, ¿cómo? Está bien difícil, y le dije, pues no sé cómo le hagas, pero lo tenemos que sacar, y entregarla bien, porque, yo al principio pensé, bueno, pues lo pueden dejar original, todo lo que esté así hablado, como para atrás, y dije, pues ya que lo dejen así como está, me dijeron, no, no, no trae nada a la pista, hay que hacer todo, entonces, le aventé ese reto a Laurita Torres, le dije, vale, me tienes que ayudar, y lo tenemos que sacar bien, no, muy linda, muy linda, y se me encerra, en mi recámara, 15 cuantos días, a estar tratando de leer, cómo era ese idioma, para que a la hora que llegáramos a grabar, pues no perdiéramos tantas horas, con cada pedacito, cada diálogo, y quedó excelentísima, esa también me gustó mucho, mucho, como quedó el quinto elemento, esas dos, como directora, y como actriz, pues eso de la serie de, de, de Pati Duque, haciendo yo a las dos al mismo tiempo, porque si esa, estuvo bien difícil, bien difícil en aquel enzo, pues el lado Blendy Batón de América, mi mamá era Quetita Lavat, Queta, mi papá era Jorge Lapuente, y todavía no me acuerdo, y esa la dirigió el señor Víctor Uruchúa, que era director de cine, muy bonito, también ahí en Rivatón doble, que estaba yo más chiquita todavía, una que se llamaba, los Taquera Inamaru, ahí yo hacía un niñito, japonesito, chiquitito, pero ahí, nos suplicaba, el muchacho, antes se doblaba, que ahí mismo se hacían los, los efectos, entonces nos decía, me ayudan con sus pasitos, y me ayudan con hacer el agua, y me ayudan a hacer el incendio, y ve, pues para todo, para mí era maravilloso aprenderlo, entonces me aprendí a mis diálogos, tenía que estar haciendo los pasos, o los caballos, o el incendio, y lo hacíamos con el papelito, y esto y lo otro, unas experiencias maravillosas, maravillosas, que pude vivir, ahí en Rivatón, con esa serie de los Taquera Inamaru, todo eso era blanco y negro, todavía no, no había cosas a color, o sea que ya te hablo de, de como los años 60, más o menos, como 262, por ahí, pero pues, esos han sido buenas satisfacciones, y bueno, conocemos toda su carrera, señora Garcel, y sabemos que aparte de México, también ha hecho doblaje en Los Ángeles, entonces, ¿cómo llega la propuesta interesante, para trabajar en Los Ángeles, precisamente en doblaje? Fue bien bonito, porque nos invitaron los hermanos Rodríguez, para ir a Los Ángeles a doblar, la película de Superman, entonces nos dijeron, a mi esposo y a mí, ¿por qué no vienen a Los Ángeles, y la hacemos, y no sé qué, una invitación así, no la puedes dejar reír, ¿verdad? Pues dijimos, sí, 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 vamos, y ya fuimos solito, mi esposo y yo, hicimos la película, ya, fue también Pepe Labat, también, este, Magdita, Rubalcaba, no, Rubalcaba no, Magda Rubalcaba, ya había muerto, la hija de Magda Rubalcaba, entonces, ya fuimos allá, hicimos la, la película de Superman, quedó padrísima, y me dice, bueno, ¿qué les parece si se quedan, un tiempo acá con nosotros, y se van a sentir muy a gusto, y mira que nos van a ayudar, y, híjole, yo dije, ya, ¿sí, nos qué hacen? No, pues nos encantó, nos quedamos allá, más de dos años, íbamos por una película, y ya, nos conquistó, nos conquistó, Inge Rodríguez, y ya nos quedamos allá, se portó muy lindo, muy lindo, nos dejó su departamento, decía, para que no tengan que buscar, les dejo aquí mi departamento, y, y todos, no, pues nos consentía mucho, nos llevaba a cenar cada fin de semana, a lugares muy bonitos, y, muy padre, muy padre, estuvimos allá en Los Ángeles, muy contentos, todo ese tiempo. ¿Cómo fueron los primeros meses trabajando en doblaje en Los Ángeles? El cambio de la Ciudad de México a una ciudad como Los Ángeles, ¿cómo ustedes se sintieron, tanto laboralmente como personalmente? Bueno, al principio sí, era, era pesado, porque teníamos mucho trabajo, o sea, teníamos que hacer mucho, porque éramos muy poquitos, entonces, en cada película tenemos que hacer muchos papeles, o sea, aparte de dirigir, mi esposo y yo, cada quien tenía su estudio, su película, y con los poquitos actores que teníamos, teníamos que hacer un reparto de, una película donde tenían 80 de reparto, pues teníamos que ver de qué manera acomodábamos a los actores, para que quedara la película bonita, entonces, sí fue mucho trabajo, fue un cambio muy canijo de un día para el otro, pero fue maravilloso, porque allá nada más grabábamos de 9 a 5, 9 to 5, entonces ya teníamos la libertad de salir tempranito, irnos a nadar a la casa, o ir a un concierto, o sea, fue muy bonito, fue muy bonito, sí pesado, porque sí, era mucho trabajo, pero, pero valió la pena, valía la pena. ¿Cuál era el ambiente que se manejaba en cuanto al trabajo ahí en ISM, el estudio de los hermanos Rodríguez, y a qué compañeros usted recuerda, y si tiene alguna, o algunas anécdotas con ellos? Me acuerdo mucho del señor Abdala, creo que era, ay, no me acuerdo si era colombiano, él era, él era nicaragüense, Alejandro Rodríguez, ajá, desde que llegamos era tan cariñoso, tan cariñoso con nosotros, nos decía, Rosillito, ay, mi Rosillito, y llegamos, ya para, para quedarnos a, a vivir allá, cerca de la Navidad, entonces, él tuvo un detalle bien lindo, porque nos llevó regalos de Navidad a mi esposo, y a mi esposo, como acaban de llegar, pues no van a tener quien les dé, entonces le echase un regalito, ay, no, qué lindo, señora Abdala, lo quería yo mucho, mucho, y trataba yo ya de ayudarlo, pues para quitarle el acento, porque ese era el problema, que teníamos que, que usar actores de, de otras nacionalidades, ¿no?, chilenos, colombianos, o sea, de los que hubieran ahí, para poder, este, hacer todo el reparto de las películas, pero, este, no, pero nos recibieron, primero, sí, con mucho cariño, todos muy amables, pero yo después un poquito, pues, como que nos tenían un poquito de envidia, porque éramos los mexicanos, y porque, pues, era la fama de que México es el mejor doblaje del mundo, ¿no?, entonces, en ninguna otra parte, hablan como nosotros, y este, y hacen el trabajo con la, pues con la perfección que se trataba de hacer aquí, ¿no?, en México, entonces, si nos veían así, con un poquito de corajillo, de envidia, a veces sí sentíamos uno de los, de los compañeros, pero, pero en general estuvo bonito, todo, todo el tiempo que vivimos en Los Ángeles, Javier Pontón fue maravilloso, nos recibió también con muchísimo cariño, nos llevó a pasar la primera Navidad a su casa, porque, están solitos, vengan de conmigo, ¿no?, pues qué lindo, o sea, él era como, pues como un hermano para nosotros, incluso después hicimos un grupo musical con él, hicimos, porque decía, ay, pues para no desaprovechar, vamos a hacer un grupo aquí, o que nos pusimos los voiceovers, los voiceovers, y este, ahí tocaba yo el piano, y cantábamos, Mario tocaba la batería, Javier tocaba el bajo, o sea, ya íbamos ahí en su casa, y todo, Javier se portó lindísimo, y romanito ni se diga, Guillermo Romano, y él nos abrió las puertas de su casa, desde el principio, y todo muy lindo, pero otros, pues sí nos veían así medio, como con envidia, porque nos pagaban más que a los demás, y este, pero pues, así nos habíamos ganado nosotros un lugarcito, ¿verdad?, entonces no teníamos la culpa, de ser mejor que algunos. Bueno, usted en México, en aquel tiempo, ustedes doblaban las películas, en el formato de óptico, pero al llegar a Los Ángeles, se encontraron como el, con el formato de video, entonces, ¿cuál fue su experiencia, al adaptarse a un nuevo sistema, de grabación? Bueno, nosotros estrenamos acá en México, el sistema de video, ya lo habían inventado, antes de irnos nosotros, ya habíamos grabado acá en video, y al llegar allá, pues ya todo era así, ya todo era así, entonces ya no se nos hizo tan brusco el cambio, y era mejor, porque nos daba, más facilidades, para poder hacer ediciones, que cuando estábamos con el óptico, si un loop estaba muy largo, y no había, una pausita, una comita, no había donde evitar, teníamos que grabarlo, completito, de corrido, y al estar ya con este nuevo sistema, pues ya, con cualquier cosita, se podía editar, una pausita chiquitita, ahí era mucho más fácil, mucho más fácil la grabación, y allá en Los Ángeles, si grabábamos todavía, todos juntos, todos juntos, que era lo bonito, que puedes sentir a tu pareja, junto, y poder actuar bonito, para que sientas la respuesta, del otro, y todo, todavía grabábamos, películas, haciéndolo todos juntos, allá me, me fascinó, cuando hice The Rose, que doble a, a Betty Miggler, no hombre, hasta me regalaron la película, me dicen, ay quedó divina, que no sé qué te la regaló, ay qué bueno, el link me, el link me regaló, no si, es una película sensacional, con una actuación de, de Betty Miggler, pero, increíble, era rara, si, no no no, y la actuación que usted le dio, pues es sensacional, es un trabajo, tremendo, porque la actuación de ella, a veces está bien, a veces está emocionada, a veces está deprimida, a veces quiere suicidarse, y también es cantante, entonces creo que, realmente el papel le iba, pero de película, Rocio García, ay si, me encantó, me encantó, cuando lo hice, dije yo, qué privilegio hacer esto, qué barbaridad, y luego vi a Betty Miggler, en un, en un show, ahí en Los Ángeles, también, entonces, no pues la admiraba yo mucho, qué sé yo, acabo de hacer The Rose, y esa, sí me costó trabajo, porque estaba tremendo, el papel de Disney, muy difícil, es sensacional, yo creo que, es uno de los trabajos, donde, usted en Los Ángeles, la abordó, pero de una manera, sensacional, no es por nada, pero, tal vez mi opinión, la compartan muchos, pero yo creo que, tal vez, usted hubiese ganado, el Oscar al doblaje, por doblar esa película, y a Betty Miggler, principalmente, que lindo, que lindo, hijo, me vas a hacer llorar, te lo juro que sí, lo hice con todo mi amor, esa película, esa película, le di parte de mí, y sí, lloré mucho, y sufrí, todo, y me impactó, me dejó, impactada, marcada, que sí, yo, qué bárbara, no, qué historia, qué historia, y qué actuación, yo recuerdo mucho que, recuerdo mucho que, el manager, de Betty Miggler, en la película, lo hacía precisamente, su esposo, del señor Jorge Roy, y era un personaje, que también la, la pedía mucho, él le exigía, bastante, y no, si, a todos nuestros, oyentes, pueden conseguir la película, pues no se van a arrepentir, para mí, es uno de los mejores trabajos, que ha hecho usted, en su carrera, y precisamente, ahí en Los Ángeles, ay, qué lindo, hijo, muchísimas gracias, por tu palabra, sí, 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 la verdad, sí, ahorita que me acordé, sí, qué bárbaro, sí, 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 porque, lo vuelvo a decir, hay unos, unos matices, en cuanto a la actuación de Betty Miggler, por lo que el personaje exige, que está, por momento, en una sola escena, está, está frustrada, y de repente sube a estar contenta, y después al siguiente, quiere, quiere beber, quiere estar borracha, después quiere, quiere ir a un, a un antro a divertirse, a bailar, a cantar, luego está deprimida, luego busca el, el amor de alguien, es, es un papel bastante, de bastante reto. Difícilísimo, sí, 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 yo dije, ay, madre mía, pero sí, y ahí me daban oportunidad, de que cuando ya terminábamos las películas, decían, la quieres ver completa, sí, sí, la quiero checar, por favor, y entonces, me gustaba mucho, porque ya veías todo el trabajo terminado, cosa que acá, pues no, no, no nos da, tanto tiempo, para checar ya al final, entonces, así, ya cuando la vi completita, dije, híjole, qué hermosa película, qué bonita me quedó, ¿y cómo, cómo describe usted, su paso laboral en Los Ángeles, sus experiencias positivas, y también negativas, qué, qué fue lo que hizo que, tanto usted, su esposo y su hijo, decidan regresar a México, bueno, tuvimos acá una desgracia en México, porque, se inundó mi casa, como nos vimos todos para allá, mi hijo, mi esposo y yo, dejamos acá una casita que teníamos, y, por no quererla vender, a los precios que quería el gobierno del PRI, que, hasta cuenta que si te había costado 50 millones, te daban 20, y, entonces, pues no quisimos venderla, y nos fuimos a Los Ángeles, y, entonces, construyeron el metro, hicieron, este, como escaleras hacia nuestra casita, y no hicieron ductos para que se fuera el agua, los del gobierno del PRI, entonces, estando nosotros en Los Ángeles, nos avisaron que había una tragedia, que en nuestra casa, que la perdimos, que no sé qué yo, pues, ¿qué pasó? Entonces, ese fue la, el principal motivo de que nos regresáramos, porque allá, la verdad, sí estábamos muy contentos, muy contentos, pero también, otro motivo, bueno, tuvimos que venir acá para ver qué había pasado en la casa, para tratar de arreglarla, de solucionar, fue una pesadilla, ya lo que nos hicieron, porque, pues, nunca, ya nunca pudimos recuperar nuestra casa, pero, este, allá en Los Ángeles, se tuvieron que cerrar las empresas de doblaje, algunas, porque ya, Astra, exigía, que se subieran los sueldos, y los dueños de las empresas, dijeron que, pues, no, ya no tenían, para pagar, tanto, y que no sé qué, entonces, iban a cerrar, y ya nos íbamos a quedar nada más como freelance, pues, haciendo un comercialito por acá, o un llamadito por allá, entonces, ya, sí nos daba miedo quedarnos, y que, pues, que ya no pudiéramos vivir, como antes vivíamos, ¿verdad?, teniendo, pues, teniendo todo lo necesario, y ya con el problema de la casa, pues, ya decidimos mejor regresarnos acá, a México, a tratar de salir adelante nuevamente, a volver a, juntar dinero para comprar algo y todo, pero, sí la pasamos muy duro, y allá, lo que hacían muchos compañeros, que sí me, me daba dolor, que hicieran en las empresas, teníamos que checar nuestra tarjeta de entrada y de salida, antes de las nueve, y luego a la once, y luego allá a las cinco, y entonces muchos llegaban y checaban su tarjetita, y ya, como que entraban, hacían, es que estaban ahí un ratito, se salían, iban a grabar a otras empresas, y no checaban de salida, y volvían a regresar, como si no hubieran salido, y ya al final, ya volvían a checar su salida, entonces eso también les fue dando en la torre a las empresas, porque cuando se dieron cuenta, dijeron, oye, pues qué está pasando aquí, porque tanto dinero, como se pagaba por hora, y veían que, X actor, que no había estado en muchas películas, y cobraba muchas horas de todo el día, ahí me daba pena ver eso, pero yo, híjole, si digo, pues me voy a meter en un problemón, entonces no, ya cuando nos preguntaron a alguien, qué pasó esto y esto, pues sí, pues sí, pero no podíamos nosotros hablar, porque nos íbamos a echar encima todos los compañeros, y también muchos hacían trucos, de que estábamos haciendo un largometraje, hasta cuenta de 500 lux, y entonces, ya que íbamos a empezar a grabar, ay, este, dejé mis lentes en el coche, se me olvidaron, y ahorita vengo, pero ya habían checado, la tarjeta de entrada, entonces salían, ya que aquí iban al coche, y a buscar los lentes, y regresaban, y yo, bueno, y está cobrando, está corriendo el tiempo, como que no era correcto, verdad, pero pues teníamos que lidiar con esas cosas, y ni modo, o se les caía el libreto, que era así, anchísimo, rum, lo dejaban caer, y híjole, para volver a encontrar todas las hojas, y acomodarlos, ay, perdón, es que se me cayó, y no sé qué, y lo hacían, pues para cobrar un poquito más dinero, verdad, pero, también eso no tenía, así que decía yo, ay, no, no es correcto, que hagan, pues que hagan todo eso, no, y pues pobres empresas, porque, a fin de cuentas, tuvieron que, que cerrar, o sea, por ejemplo, y ese donde estábamos, que estuvimos muy, muy a gusto trabajando con ellos, cerraron, varios, varios, varios cerraron, el señor Veloso, también, lo que había cerrado, y este, no me acuerdo cuáles otros, que estaban ahí en Sunset, pero, pues ya lo, lo estuvimos topezando, qué hacemos, o vamos a México, a ver qué pasó con la casa, o nos quedamos acá, ya no vamos a estar, como, con sueldo fijo, y viviendo tranquilamente, ¿verdad?, sabiendo que teníamos para la renta, entonces, pues ya, ya después de toda la tragedia, y todo, pues ya nos venimos para México, y, le habíamos prometido a Javier Pontón, vamos a regresar, vamos a regresar, para seguir con el grupo, y todo, pero no, cada vez era peor, los problemas de la casa, más, 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 hasta que ya la perdimos, dije, bueno, pues ya, ya se acabó todo, ni modo, y ya nunca pudimos regresar allá, pero ahorita, me encantaría, ir nuevamente, y ver si todavía, si existen las empresas, pero no creo, pues ya, creo que ya, ni Roman, ni ese, ni tampoco Intersound, ya prácticamente, hay muy pocas empresas, y hay muy poco trabajo, en Los Ángeles, que es prácticamente, un trabajo más, para, para un mercado local, que es para el, para el público hispano, en cuanto a, a lo que quieren ver, entonces, realmente, es, es muy poco, y la bondanza, de Los Ángeles, pues, ustedes corrieron, con mucha suerte, y los ochentas, en, en estar por allá, ay, sí, fue una, una bendición, muy grande, de Dios, que nos permitió, ir, y estar por allá, todo ese tiempo, y me encantaba, porque cada viernes, nos íbamos a ver, un concierto, a Frank Sinatra, a Liza Minnelli, este, Paul McCartney, bueno, todos, lo mejor de lo mejor, Lionel Richie, así, cada ocho días, íbamos a uno, que se lloró, ah, pues, Betty Midler, también, Chicago, Irwin on Fire, no, no, y como nos fascina la música, pues, era un banquete, cada ocho días, cada viernes, íbamos a oír, alguno, alguno de ellos, que se oí, híjole, que bárbaro, pues, salíamos con el espíritu lleno, de música, Rosario, bueno, lastimosamente, este año, falleció un compañero, suyo, que tuvo usted la oportunidad, de trabajar, tanto en México, como en Los Ángeles, que fue Jesús Barrero, ¿cómo toma usted la noticia, con un compañero, que lo conoció prácticamente, desde niño? Ay, pues, sí, fue muy triste, muy triste, y, y, trabajó conmigo, creo que fue lo último, que grabó, aquí en México, porque llegó una película, donde la hacía, este, salía un actor, que la hacía siempre, y este, me dijeron, ¿sabes qué? Lo tiene que hacer, Jesúsito, le digo, pero, si está tan malo, no tiene fuerza, ni para mover un dedo, lo vamos a cargar, hoy, le digo, y, si va a poder trabajar, dicen, sí, y, pues, tú, a ver, cómo le, sí, ay, Dios mío, entonces, este, lo grabé acá en Arsán, ¿te acuerdas donde nos vimos? Así es. La vez que estuviste acá en México, pues, entonces, y pusieron la grabación en el piso de arriba, dije yo, ay, qué gacho, bueno, pues, ya lo sentaron en una sillita, lo subieron cargando, y, pobrecito, ya cuando lo veía, estaba yo así, que se me salían las lágrimas de verlo, pero, pues, no quería que me viera llorando, y estaba yo, ay, mi vida, no te importa si repetimos la toma, porque estás un poquito trabadito, no, 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 lo que tú quieras, mi vida, entonces, pobrecito, pues, traté de que hablara lo más, lo mejor que podía, porque ya estaba muy malito, muy malito, y creo que sí, ya fue la última película que grabó, y ya, y al poquito tiempo falleció. ¿Cómo era, cómo era Jesús Barrero como, como amigo y compañero de, de trabajo, si tiene tal vez alguna anécdota divertida, que nos pueda platicar sobre él, y aquel era, precisamente, muy divertido. Sí, siempre estaba bromeando, siempre estábamos en el atril, jugando, y contando chistes, y echando relajo, era muy simpático, muy simpático, buen compañero, buen compañero, y muy buen actor, trabajaba muy bien también, muy bien, pues tantos años de conocernos, y, éramos más, familia, con todos los compañeros, que con nuestra propia familia, que casi no, no, no vemos a la familia, por estar encerrados, grabando todo el día, entonces, sí, era muy lindo, Jesús, siempre le llamamos, Jesúsito, Jesúsito, ándale, vente a grabar, y siempre estaba, bromeando, siempre, siempre estaba bromeando. Bueno, le mandamos un, un fuerte saludo, al señor Barrero, a través de esta entrevista, sabemos que, debe estar muy bien, debe estar en el cielo, y debe, estar disfrutando, de muchas cosas, que hizo, aquí, tanto laboralmente, como personalmente. Claro que sí, debe estar con un gran reparto, ahí, imagínate, sí, 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 todos los que se nos han adelantado, digo yo, híjole, un repartote. Y precisamente, Rocio, con los repartos, ¿a quiénes, usted recuerda, que empezaron con usted, cuando recién daban, sus primeros pasos, dentro del doblaje? Mira, me acuerdo, ah, pues cuando estaba yo, dirigiendo la de, Dancing Days, que eran los 200 capítulos, como te digo, que esa la empezó a dirigir, el maestro Álvarez, y se le ocurrió, darle un papelito, de un lupito, a Carlos II, que apenas, llegaba a reportarse, ahí, le dijo, sí, 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 a ver, le voy a dar este monito, que es un lupito, nada más, ya, para que vaya aprendiendo, entonces, le dio ese lupito, y en el capítulo, que seguía, que ya fue cuando yo, entré yo a dirigir, la novela, que me la heredó, el maestro Álvarez, ya salían, como 40 lups, una cosa así, yo, ay, le digo, maestro, pero este chavo, no sabe nada, qué vamos a hacer, no, Rosy, usted, usted puede, enséñelo, dígale cómo, y no sé, híjole, entonces, dije yo, bueno, pues que Dios me ayude, porque pues, él era mi galán, en la, en la novela, o sea, el que salía así, de poquitito, ya después, ya salió mucho té, y entonces, había escenas, donde se tenían que, que dar sus besos, y abrazos, ahí, la Sonia Braga, con la Lil Galán, y algo que me dio, muchísima risa, me dice, señora, me permite, que vaya por mi novia, para que podamos hacer, esta escena, y yo, ¿qué? Sí, para que así, yo la abrace, y entonces, me salgan, los tonos, así, no, le digo, pues yo voy por mi marido, imagínate, pues cómo crees, le digo, no, no puedes estar, abrazando a tu novia, para, para dar el tono, bien, ¿no? Porque, escenas así, de, de abrazos, y besos, y cuchiplantes, ¿no? Y entonces, pero eso lo tengo tan presente, que, pobrecito, pues si se ponía nervioso, y no, no, pues no sabía, no sabía, todavía nada, nada del doblaje, pues ahí fue como, fue empezando, y agarrando, agarrando cancha, pero, ¿sabes? Puedo llevar a mi novio, para abrazarla, no, pues cómo crees, le digo, no, si aquí no, hay que darlo todo, con la voz, no con las manos, le, para él lo recuerdo, Rocío, nosotros, agradeciendo su cordialidad, y preferencia, para nuestro programa, que tenemos una pequeña sorpresa, ¿sí? Tenemos una pequeña sorpresa, vamos, la escuchamos, y luego a ver que, que nos dice, ¿no permite? mi amor, vamos con él, sí. Bueno, hablar de la señora Rocío Garcel, Chío, como cariñosamente, siempre le he dicho, es, una gran persona, una gran mujer, con unos sentimientos increíbles, y una calidad humana, maravillosa, una gran amiga, de muchos años, igual que su esposo, el señor Jorge Roy, los quiero mucho a los dos, tenemos muchos años, de una gran amistad, gracias a Dios, y afortunadamente para mí, la admiro muchísimo, como profesional, como actriz de doblaje, y como directora de doblaje, es una maravilla, es una gran maestra, y ha sido para mí, una gran maestra, igual que su esposo, perfeccionista, disciplinada, tenaz, sus trabajos impecables, la admiro, y la seguiré admirando, toda la vida, cada vez que me invitan, tanto ella, como su esposo, a trabajar, con los dos, es un placer, es un placer, poder hacerlo, gracias, de verdad, por darme esa oportunidad, y por esa amistad, tan bonita, que nos une, Chío, te quiero muchísimo, te mando, muchos besos, y bendiciones, y, le pido a Dios, que sigas adelante, en este medio, por muchos años más, gracias, y bien, soy una tonta, como, como lo mencioné, mi Moni, mi Moni, si nos conocemos así, chorupoto mil años, ay, ay, Alfred, gracias, qué bárbaro, qué bárbaro, Moni Mancarres, a usted, a usted, también, talentosísima, talentosísima, y hemos hecho tantísimas cosas, como, ay, como no la mencioné, pero ella sabe que la amo, ¿quién es dentro de su vida, Mónica Mancarres? Una gran amiga, una gran amiga, una gran actriz, hemos compartido muchas cosas, juntas, desde que ella entró, a doblaje, siempre la procuraba yo, darle llamado, siempre, 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 hicimos muchas cosas, en radio, juntas, también, en tele, no, 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 muy linda, muy linda, y ahí ella, su mami, la nos, bueno, su mamita ya no está, pero la queríamos mucho, también, y Moni siempre ha sido nuestra gran amiga, pero son por no mencionarla, Diosito, perdón, dije yo, es que por más que pensaba, dije, pues es que, como casi no nos vemos, y ahorita sí, ya la invitamos a, a trabajar con nosotros en las novelas, y aquí soy, dije, se hacía del rogar esta canija, le decía, andale Moni, andale, y este, y ahorita sí ya está trabajando con mi esposo y conmigo, no, si la queremos mucho, la quiero mucho, y muy buena actriz también, muy buena actriz, siempre ha estado, en todos nuestros proyectos, siempre está trabajando con nosotros, y la quiero mucho, mucho, la aprecio, y la respeto, y la admiro, como persona, como mamá, como compañera, de veras, muy linda persona, muy linda, y todo eso que me dijo, y joder, ya está me hizo llorar, espero que le haya gustado esta sorpresa, Rocía, muchísimas gracias, por su trabajo, por todo su talento, y así como dijo, Mónica, queremos seguir disfrutando, muchísimos años, de su trabajo, ay, que Diosito nos dé, salud, primero que nada, salud y vida, para poder, seguir dándoles, lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros, y los invito, cuando puedan visitar mi página, que me está haciendo uno de los fans, porque yo soy media tontuela, todavía para eso, nada más le ponen, Rocio Garcel, guión, club de fans, y ahí ven un poquito, de mi vida, de mi carrera, que ya, ahora que tenga más tiempo, y ya voy a ponerle más cositas, y fotos, y todo, pero ahí cuando puedan, le dan una pasadita, y que Dios nos ayude, para seguir, dándoles lo mejor, lo mejor de nuestro, de nuestro trabajo, y así será, usted, dentro del doblaje, usted admira, o ha admirado algún colega, en particular, a Carlitos Becerril, Carlitos Becerril, cuando yo empecé el doblaje, lo veía trabajar, y hijo, le decía, qué bárbaro, qué actor, qué actorazo, a él, él me gustaba mucho, cómo trabajaba, y el señor Busquets, desde luego, el señor Busquets, era mi, mi nombre one, y Carlitos Becerril, ¿y cuáles son los colegas, con los cuales, Lucía Graciela, ha tenido más química, para trabajar? Pues igual, en primer lugar, Carlitos Becerril, que tuvimos la, fortuna de hacer, Romeo y Julieta, este, nombre, muchas películas hermosas, la oída, la oída, cantidad, que ya ni me acuerdo, series completas, y todo, con él, como que ya, decía, bueno, ya nosotros, ya llegamos, ya ni ensayamos, ¿verdad? Ya sabemos, qué vamos a hacer, el señor Busquets y Carlitos, con él, y con Pepe Lava, también, muchas, muchas cosas bonitas, proyectos muy bonitos, decimos, con ellos dos, con los que más, ya después, más para acá, ya con, con Salvador Delgado, también, ese color muy bonito, series y películas, Gerardito Reyero, también, que es un excelentísimo actor, muy versátil, también, con él, me sentía muy a gusto, trabajando, con ellos cuatro. Por su experiencia, en el, en el medio artístico y profesional, usted, ¿qué prefiere? ¿Calidad o cantidad? ¿Y por qué? Pues yo digo, que calidad, porque nunca he sido, ambiciosa, para la cantidad, digo, no, cantidad no importa, mejor la calidad, más vale, que sea un trabajo de calidad, que la cantidad, pues nada más, prefiero eso, prefiero dar calidad, en todo, en vez de cantidad. ¿Qué es lo que usted cree, que es la mayor dificultad, actualmente, dentro del doblaje, a usted, tanto como actriz, y directora? Bueno, para mí, en este momento, esa novela que te digo, que me ha sacado canas verdes, la, la de TV Globo, cualquier proyecto de TV Globo, es difícil, porque, están exigiendo, que cuides, más que si fuera de cine, pero, no te dan el tiempo, para grabar, una película, para cine, te dan dos semanas, para hacerla, y esta quiere en cada capítulo, uno diario, pues no, o sea, es absurdo, lo que piden, y quieren así, cuidado, pero, que hasta el personaje, que está, diez kilómetros hablando, le pongas diálogo, piden muchas cosas absurdas, esto es lo que se me ha hecho, mucho, muy difícil, para poder hacerlo, en el tiempo, que ellos exigen, está, casi, casi imposible, eso me ha gustado mucho, el trabajo, como directora, y como actriz, pues, siento que un, un reto grande, fue doblar en una serie, que se llamó, hace muchos años, dudas razonables, la actriz, es sordomuda, en la vida real, y ella salía, de abogada, defensora, en la serie, entonces, mi marido me dijo, pues la tienes que hacer tú, dije yo, ay mamá, qué chula, entonces, tuve que estar, en mi casa, practicando, hablar, como hablan, en el panteón, donde está sepultado, mi papi, hay un señor, sordomudo, entonces, me fui con él, para, platicarle yo, normal, y él me contestaba, entonces, trataba yo, de verle, cómo hacía, para poder imitarlo, y poder doblar, a la muchacha, sordomuda, para poder dar, el mismo sonido, me doblaba yo, mi lengua, hacia atrás, hacia adentro, para poder hablar, y que sonara, como la actriz, que posee, sordomuda, de adebera, entonces, que se fue, hoy, ahora ha sido un reto, muy, muy grande, también para mí, quedó muy bien, tenía yo que defender, al, al, al acusado, y, y pues, hablando como podía, verdad, como podía ella, y, este, y, pues, logré, logré sacar eso adelante, también, con el reconocimiento, de, de muchas personas, que ya, la conocen, en cuanto a su trabajo, en doblaje, identifican su voz, ¿qué se siente, tener una voz famosa? Ay, mi amor, ay, pues, siento hermoso, cuando, cuando la gente, me dice cosas bonitas, ay, mi corazón, late, late más fuerte, me da mucha alegría, el otro día, tomé un taxi, un, un Uber, y ya me subí, corriendo, y me decía, eh, usted es la voz de Bulma, y yo, eh, y como supo, hija, nada más, pues, nada más le dije, lléveme, a tal parte, ¿no? Y ya, y bueno, ya todo el camino, me fue, echando piropos, y que este, que este es mi niñez, y que yo la quiero, que las mire, y siento uno tan bonito, es una satisfacción, que digo, ay, pues si quiera, no somos famosos, porque, pues, no, no salimos en la televisión, en la imagen, ¿no? Pero, este, pero es tan bonito, cuando, cuando va uno a las convenciones, y que la gente, llora con uno, y me dicen, señor, a ustedes toda mi infancia, bueno, siento así, digo, ay, diosito, entonces, estaba haciendo bien, mi trabajo, ¿verdad? O sea, siento uno que, que estaba haciendo, pues, correctamente, lo que tengo que hacer, ¿verdad? si Dios me dio esto, pues, que no le quede yo mal a Diosito, ¿verdad? Ni a todos ustedes, que puedan seguirlo viendo, todos, todos los años que falten, es muy bonito, sentirse querido, por todos los fans, todo mi público, todos ustedes, son tan, tan lindos, que no tengo ni palabras, con las que les pueda dar las gracias, y me da pena, no tener el tiempo, para contestar, cada email que mandan, que me hacen favor, te juro que ya voy a aprender, a poner Skype, ya voy a aprender, a todo, al Twitter, no sé todavía, cómo hacerle, para mandarle, de repente me sale, que le apachurro algo, digo, ay, qué bueno que ya salió, qué bueno que sí salió, pero no sé ni cómo le hice, pero ya ahora que acaba esta novela, ya voy a tomar clases, para poderles, mandar mensajes bonitos, a todos, a todos los fans, a todo el público, tan lindo, que me dicen, cosas hermosas, un padrecito, que lo quiero localizar, que me decía, señora, yo cada vez, que digo, misa, como usted, la voz de Remy, rezo por usted, yo, ay, padrecito, qué lindo, y nunca le he podido, contestar su mensaje, porque ya no sé, cómo, cómo hacerle, yo creo que se me borró, dije yo, ay Diosito, no, 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 es la gente, tan hermosa, que es una alegría, tan grande, que nos dan, de todas sus palabras, y todos sus mensajitos, con cosas tan lindas, que nos dicen, que sí, me hacen muy feliz, muy feliz, Durante su carrera, alguna anécdota divertida, que sea la que más recuerde, haciendo doblaje. Ya, bueno, me acuerdo que, hace muchos años, un actor que empezaba, y este, y este, ya llegó al atril, ¿no? Y ahora le pone el U, rapidito, ahora le, que estamos con prisa, para variar, siempre estamos con prisa, ¿no? Y estaba, MJM, MJM, y yo dije, pero, ¿qué está diciendo? No, pues me levante, no, mi amor, tienes que decir, mhm, 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 pero es que, como el traductor, siempre ponen, MJM, ya sabemos, nosotros sabemos, que tenemos que hacer, mhm, y entonces me decía, es que no cabe, no, no, pues cómo va a caber, si no hay que hacer, mhm, 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 ay, ese como me hizo reír, de no haber sido actriz, ¿a qué se hubiese dedicado? Híjole, mhm, bueno, me fascinaba, bailar ballet, bailar ballet, antes de que moría mi papi, tomaba yo clases de ballet, y me decían la Pablo Vita, porque estaba yo bien delgadita, y pues me doblaba, para allá, y tenía yo mucha facilidad, para el ballet, pero pues ya cuando murió mi papá, ya mi mamita, ya no me pudo, pagar mis clases, pero si me hubiera gustado muchísimo, ser bailarina de ballet, o patinar en hielo también, me hubiera fascinado, jaja, ¿actualmente cuáles son sus hobbies? Boliche, me encanta jugar boliche, muy fascinante, hacíamos torneos de doblaje, antiguamente, y nos juntaban, era bien bonito, porque todos los viernes salíamos de grabar, y nos íbamos a jugar boliche, ya bien noche, llegábamos a las diez, y hacíamos torneos, muy bonitos, y todo, el boliche me gusta mucho, pero pues ya, se ha perdido todo, ya ni nos vemos, con los compañeros, ya mejor juego aquí, con mis netecitos, le digo, a ver, ponme el boliche, y ya juego con ellos, ya me entretengo, con el boliche, me fascina cantar, también, todavía me gusta cantar, mucho, mucho. ¿Sus lecciones aprendidas, durante el doblaje? Pues he aprendido, a ser muy paciente, muy, muy paciente, con todas las personas, he aprendido, a soportar, muchas injusticias, también, y, pues, creo que eso. El significado, en una sola palabra, para Rocio Garcel, la actuación, perfección, doblaje, amor, atril, cariño, dirección, maravillosa, arte, bello, México, lo amo, los ángeles, también, Narciso Busquets, mi maestro, Carlos de Stevenson, otro maestro, Jorge Roy, el amor de mi vida, Jorge Roy Jr., lo adoro, Mónica Manjarres, mi mejor amiga, Rocio, un mensaje final, para todos los seguidores, del doblaje, ay, pues que los quiero, con todo mi corazón, les digo que, nuestra máxima ilusión, es hacer que sigan sintiendo, la magia del doblaje, que no se den cuenta, de que una película, está doblada, que sigan viendo la tele, y que la disfruten, y que hace una película, una caricatura, un anime, que todo esté bien, que continúen apoyándonos, a los, del doblaje mexicano, que ojalá algún día, se pueda lograr eso, que todo lo que se, exhiba en México, sea doblado, por actores mexicanos, ojalá, que se pueda lograr, así como lo tienen en España, que tienen su ley, ojalá, que ellos nos ayuden, a conseguir eso, y, pues que sigan, que sigan, siendo nuestros fans, que nos aguanten, que nos quieran, para que, podamos seguir siendo, recuperando, el nombre de México, que digan, que el doblaje de México, sigue siendo el mejor, el mejor del mundo, los amo, los amo a todos, y muchas gracias, Alfred, por todo tu tiempo, por esta entrevista, tan hermosa. No, a usted Rocío, muchísimas gracias, nuevamente, por su trabajo, por todo su talento, por habernos brindado, una linda infancia, y seguirnos brindando, todo su, su talento, su oportunidad, para brindarnos, por su voz, tener una, linda experiencia, en todo lo que vemos, en series, en telenovelas brasileñas, en caricaturas, y esperamos, seguir disfrutando, más de, más de Rocío Garcel, muchísimas gracias, de nuevo. Gracias, gracias, Alfred, y gracias a todos, les mando un beso, y un abrazo, y que Dios los bendiga. Los amo. A todos ustedes, muchísimas gracias, Rocío, de nuevo, mil y un gracias, por esta oportunidad, por acercarse a nosotros, a través de esta entrevista, y con todos ustedes, nos veremos, en una próxima oportunidad, muchísimas gracias, por su sintonía, y sigan pendientes, de nuestro canal, que se vienen, muchísimas más sorpresas. Un fuerte abrazo a todos, cuídense, bye bye. Chau, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.